Algo se está quebrando, no es cuestión de aguantar La casa se revienta, no puede más Unos van con neurosis, otros con ansiedad Y el miedo no repliega más soledad Que libertad es esta, de miedo y falsedad La casa se revienta, no puede más Que libertad es esta, dueña de la moral ¿Quién la tiene o no la tiene? ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede juzgar? De esta casa nuestra, alguien nos puede echar Valiéndose de dioses, dueños de propiedad Unos que pasan hambre, los quieren castigar Porque su presidente se portó mal ¿Dónde poner mi sangre? ¿Dónde poner mi voz? Mi cuerpo está quemando y no es de sol Con tantos dioses sucios, no me voy a callar Que el amor es silencio y es también gritar Es también gritar Es también gritar La casa se revienta La casa se revienta Es también gritar La casa se revienta La casa se revienta La casa se revienta La casa se revienta ¡Suscríbete al canal!